Nuestra actividad específica se vio afectada en lo que hace a recursos propios que tenemos. Esos recursos propios nosotros utilizamos para gastos operativos ordinarios, para afrontar la operatoria normal de la empresa todos los días. Y al haberse afectado la actividad también se vio afectado en nuestros ingresos. Esto se debe fundamentalmente a los desajustes económicos que estamos atravesando. Y es imposible determinar un presupuesto en número para el próximo ejercicio. Nosotros dependemos fundamentalmente del tipo de cambio. Nuestra estructura de costo, al margen de los gastos operativos, está compuesto en un 80% por productos, inversiones que están totalmente dolarizados. El porcentaje que aumenta del 2019 al 2020 es un 50%. Llegamos a 1.500 millones de pesos, que en el contexto global del presupuesto provincial es un 14%. Que junto a las otras áreas sociales, como salud, educación, llegamos en un total de aproximadamente un 59%. Así que evidentemente lo social es una de las prioridades del gobierno de la provincia. El presupuesto de educación previsto para el 2020 es de 26.958.406.000 pesos. Esto implica un aumento respecto del presupuesto 2019 del 38% y abarca el 29% del presupuesto total de la provincia de Misiones. Sostener el salario docente, trabajar fuertemente sobre la capacitación docente, la actualización, la implementación de los diseños curriculares que se estuvieron elaborando y también un trabajo muy fuerte sobre dos ejes fundamentales, innovación pero también atención social. Gracias.